Chicago se prepara para una semana histórica en materia de temperaturas por un frente frío que producirá sensaciones térmicas bajo cero. Durante el invierno en el polo norte se acumula el aire frío y por primera vez este año ese aire irá bajando, afectando buena parte de Estados Unidos. El miércoles va a ser un día gélido, pero cuando añadimos el efecto del viento allí llegarán los problemas. Chicago y Minneapolis podrían sufrir temperaturas de sensación de menos 45 o hasta menos 50 grados. Y ante el pronóstico peligroso, el departamento de manejo y emergencias de la ciudad ha activado un plan coordinado entre las diferentes agencias. Se habilitaron centros de calentamiento y además estaciones de policía y bibliotecas servirán de refugios. Si uno conoce a un vecino que es anciano o que no tiene mucha familia, que averiguan que su familia está bien o que la persona está bien, averiguan que los ancianos están bien. Si no contestan, llaman al 311 y nosotros podemos mandar a alguien a averiguar que están bien. Quienes se rehúsan a ir a refugios de la ciudad aseguran que están preparados para las temperaturas extremas con estos calentadores para sus carpas. ¿Tienen miedo a las temperaturas que vienen? No, no estoy acostumbrado. Me encanta el frío. También los bomberos advierten sobre la importancia de contar con detectores de monóxido de carbono en las casas, porque es cuando los calentadores emiten más gases tóxicos. Los calentones van a estar corriendo al 100% y unas veces cuando no funcionan bien, el calentón o las parrillas o el tanque de agua realizan el gas que se llama el monóximo de carbón. El doctor Héctor Salcedo explica que estar cinco minutos en condiciones extremas sin la debida protección puede ser mortal. Lo más preocupante es cuando se pone muy rojo el área de la piel que ha estado expuesta al frío, así que hay que mantenerlo bien cubierto. También puede haber adormecimiento de la piel, que son cosas de enrojecimiento y adormecimiento de la piel principalmente y dolor. Y por eso la recomendación es evitar salir y si lo hace, se vista con suficientes capas de ropa. El sistema público escolar de la ciudad estará monitoreando de cerca la situación para determinar si las clases de los estudiantes se verán afectadas por el frío extremo o no. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.